Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Bienvenidos a esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón. Saludo a la familia de fanflix.mx, una familia maravillosa que se preocupa de darnos contenidos de bendición, contenidos que edifican en nuestro hogar, en nuestra familia. Así es que hay que ser suscriptores de fanflix. No sé cuántos de ustedes ya están suscritos a fanflix. Lo que sí sé es que queremos que sean muchos porque entre más seamos, más demostramos a los empresarios que nos interesan los contenidos saludables, los contenidos que fortalecen el amor en familia, el respeto y la comunicación. Y estos contenidos existen y fanflix se ha dado la tarea de ponerlos en una misma plataforma. Así es que si nos estuvimos con ellos, tenemos los mejores contenidos para niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Bienvenidos a esta emisión en la que nos hablamos desde el corazón. ¿Cómo dejar de ser una persona celosa? Es el tema del día. Tiene que ver con cómo dejar de ser también una persona insegura. Así es que es un tema que nos viene bien a todos, pero en especial a aquellos que están sufriendo en su matrimonio por los celos. Fundados o infundados, celos patológicos, celos enfermizos, están dañando muchas relaciones. Hay unos celos que son normales, no ofrecen daño, sino al contrario puede ser hasta un pequeño estímulo para tratar de ser mejores los dos, para dar lo mejor de sí mismos en la pareja, para ganar inseguridad. Pero hay celos enfermizos y patológicos que están causando un gran problema en la relación y que también hace que nuestros hijos salgan de una salud emocional deseable. Necesitamos estar bien en nuestro matrimonio para que le demos esa seguridad que nuestros hijos necesitan, sobre todo si son más pequeños. Quédate conmigo, forma parte del programa, hablaremos de cómo salir adelante, no del fenómeno de los celos en sí, que ya lo hemos tratado en otros programas, sino cómo dejar de ser una persona celosa. Yo ya me di cuenta que lo soy y no me está gustando a dónde voy. Soy una persona infeliz y aparte estoy amargando la vida del otro. Entonces, esto no me gusta, yo quiero acabar, quiero dejar de ser una persona celosa. Si ese es tu caso o el de alguna persona que tú conoces, ya verás, lo que hoy vamos a aprender, nos va a ayudar de verdad a superar este sentimiento, esta emoción que ya es más compleja, pero que puede ser sanada. Eso es lo más importante. Hoy tenemos esperanza y si tú eres celoso o celosa, puede sanar. Lo importante es, pues primero que lo reconozcas y después que desees dejar de serlo. ¿Por qué? Porque el resultado de los celos es exactamente el contrario del que tú quieres. La persona celosa no quiere perder al ser amado, es lo que menos quiere. En una ocasión platicaba con una mujer que lloraba y me decía, es que él ve pornografía y se va con prostitutas y además. Y bueno, estaba muy, muy triste, devastada y enredada en sus celos. Y ella me decía algo que a mucho la atención. Y ella decía, yo no quiero que me deje, yo lo quiero. Pero él está a punto de dejarla porque ya no soporta sus celos. Entonces, la persona celosa actúa de tal manera que en lugar de ir a su meta, a su meta, se aleja de su meta. Ella lo que no quiere es perder al otro, quiere tener una relación bonita con el otro, una relación de fidelidad y de confianza. Eso quiere. Pero sus celos, sus pensamientos objetivos le hacen ser una persona tan insufrible que ella acaba haciendo una profecía autocumplida. Él se va a ir. Y se va a ir no tanto porque se enamoró de otra y ya, sino porque ya no puede con esta relación. Otra persona me decía, es que él me dice que no, que yo no soy la misma, que he cambiado mucho, que no es la persona con la que se casó, que yo debo buscar ayuda. Pero es que está loco porque él quiere salir siempre con mujeres y quiere estar donde sea mujer. Se notaba que ella era muy celosa y no podía escuchar lo que su marido le decía. Has cambiado mucho, eres muy celosa, no eres la persona de la que me enamoré, pero ella no lo podía escuchar, ¿no? Estoy de acuerdo, no, no, no es que tú tienes la culpa de todo, no es así. Hay quienes dicen, es que te dicen que tú eres el culpable. No, dicen de hecho que hay una, hay una sustancia química que falta en la sangre en las personas celosas. Es un estudio muy interesante en el que se demuestra esto, que hay bajos niveles de serotonina. Ustedes saben que a nivel cerebral, ahora las neurociencias nos han llegado a descubrir o llevado a descubrir muchas cosas. Y si el nivel de serotonina en tu sangre, no se puede medir en el cerebro, pero sí el nivel de serotonina en sangre. Este es un neurotransmisor que le llaman el neurotransmisor de la felicidad o el neurotransmisor del buen humor, ¿no? Es muy bueno tener buenos niveles de serotonina, sanos niveles de serotonina. Y fíjense lo que dice este estudio de la Universidad de Pisa, Italia. Dice, los celos tienen una explicación biológica que se encuentra en el bajo nivel en la sangre de serotonina. Un neurotransmisor que controla en el cerebro también fenómenos como el hambre, el dolor, el humor, según una investigación realizada en la Universidad de Pisa, Italia. Es decir, hay un componente neuroquímico, hay un componente de tipo biológico que hace que una persona tienda a ser más celosa o menos celosa. O sea, no es solo las circunstancias, no es solo la historia. Es bueno saber por qué soy celoso. En verdad, la persona celosa tiene miedo de perder a su pareja. Yo tengo miedo de que tú te vayas, pero si yo me vuelvo obsesionada con este miedo, el miedo no solo me paraliza, sino que a veces me hace actuar en contra. En vez de ir hacia mi meta, voy al revés. En vez de lograr tener una mejor relación con mi esposo y estar enamorada con él, lo que estoy haciendo es provocar que él se desespere conmigo. O en el caso del hombre celoso, lo mismo con la mujer. Si tú eres prepotente, grosero, violento, la amenazas, le estás diciendo todo el tiempo eres una cualquiera, la estás ofendiendo. Hombre, pues tú no estás alimentando el amor y esa relación nunca va a ser saludable. ¿Por qué hay que dejar de ser celosos? Porque no nos conviene, porque nos traemos infelicidad a nosotros mismos, al otro, a la relación y a la familia. Entonces, los celos pagan mal. Lo que hay que hacer es controlarlos. Para eso vamos a investigar la causa, pero vamos a emprender también un caminito de salida. Muchas veces la persona celosa, en lugar de concentrarse, en fortalecer su relación, en vivir el presente, te tengo aquí, disfrutemos este momento, pasémosla bien. No, te tengo aquí y te estoy reclamando. ¿Por qué la viste? ¿Por qué hiciste? Porque volteaste y no te hagas y vi que en la gasolinera tú confeteabas con una serie de acusaciones que no te permiten disfrutar en tu presente tu relación y que sí estás envenenando la relación tú con tu actitud frente a los celos. Entonces, los celos no nos convienen, pagan mal, hay que eliminarlos. Si yo soy la persona celosa, yo voy a hacer mi parte. Lo primero es reconocer que tengo una conducta celosa. Lo reconozco. Reconozco que sí, que me muestro celosa o celoso constantemente. ¿Volteaste? ¿Por qué no volteaste? Así, a mí no me miras así. Ese tipo de comentarios que son una y otra y otra vez y que además van acompañados de un sentimiento que cada vez es más fuerte, que además van acompañados de pensamientos obsesivos, tú eres una persona celosa. Si tú revisas el celular, la ropa, el coche, hasta el basurero para buscar evidencias de la infidelidad, tú eres una persona celosa y estás haciendo totalmente lo opuesto a lo que debes hacer si no quieres perder al otro. Cuando yo quiero tener una relación linda con él, pues entonces lo primero es, sentémonos a hablar de nuestro proyecto de vida. ¿Qué queremos hacer? Yo recuerdo mucho haber hablado con mi esposo algún día, yo quiero llegar al final contigo tomada de la mano y enamorada. Eso quiero, que seamos compañeras, compañeros de vida y que disfrutemos cada día de nuestro viaje común. Y además, como somos creyentes, pues los dos queremos ir al cielo, ¿no? Queremos agradar a Dios y tenemos un proyecto de vida. Yo tengo un proyecto, quiero amarte y quiero comprometerme contigo a buscar tu felicidad haciendo yo lo que está de mi parte, sabiendo que al final la responsabilidad es tuya, pero haciendo mi parte. Quiero ser una mujer, un complemento para ti, maravilloso, apoyo y estúmulo ideal. Eso quiero y también quiero que tú lo seas para mí. O sea, siéntense a platicar de cuál es nuestro proyecto de vida, qué queremos. A lo mejor tenemos un sueño práctico, diferente uno de otro, ¿no? A lo mejor, a ver, yo estuve comprometida con la ecología y quiero salvar la selva tropical y entonces voy a hacer todos los esfuerzos posibles porque yo estudié biología y voy a contribuir a sanar el ambiente, por ejemplo. Y él te dice, no, yo estoy, bueno, sí, yo también te voy a dar en lo del ambiente, pero yo estoy en energías, ¿no? O no es eso lo mío, a mí me gusta la cátedra, yo quiero ser un gran maestro catedrático ya que termine mi tiempo de trabajo y demás. Quiero ir a una universidad y dar clases de filosofía moral o qué sé yo, ¿no? Entonces, cada uno puede tener sus propios proyectos, pero un proyecto común, un proyecto común. ¿Cómo nos vemos en 10 años tú y yo? ¿Qué estaremos haciendo? Ahorita tenemos 10 años de casados. ¿Cómo vamos a estar para los 20, para los 25? Ahorita tenemos 25 años. ¿Cómo vamos a estar para los 30, 35? Ahorita tenemos 50 años de casados. Lo que nos queda, ¿cómo lo vamos a pasar? Es decir, a veces los matrimonios no platican sobre su proyecto de vida, sobre lo más importante en su corazón, en su mente. Y es muy bueno platicarlo. Yo tengo este sueño, ¿me apoyas? Sí, yo tengo este otro, te apoyo. ¿Y cuál es nuestro sueño común? A veces los dos tienen un sueño común también en lo práctico y los dos van, por ejemplo, a atender a una casa hogar, a un asilo determinado, a un cierto, a una cierta misión en la vida. Y los dos están luchando por lo mismo. Eso es muy bonito. Si se da, padrísimo. Si no, bueno, te apoyo en tu proyecto, me apoyas en el mío, pero ¿cuál es nuestro proyecto común? Hablen más allá de lo inmediato, de lo urgente. A ver, en clave de eternidad, ya sabemos que hay una vida eterna y queremos ir ahí, los que somos creyentes, pero de caminito a la vida eterna, ¿cómo probamos pedacitos de cielo tú y yo? Bueno, amándonos, pero para amarnos, ¿qué hacemos? Y entonces hacer rutinas que alimenten nuestro amor, tener algunos ritos que nos ayuden a estar enamorados. El día de tu cumpleaños siempre salimos, siempre tenemos esta experiencia bonita, no sé, nos vamos de fin de semana. Tener estas cosas que nos ayudan, que nutren nuestro amor, es importante. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto común y ese proyecto es, quiero serte fiel hasta el final. Quiero, y voy a poner todo de mí, y quiero además no estar a tu lado, como algunas me decían, con el bulto, ¿no? Como por la costumbre, pues ahí estás. No, hombre, yo quiero estar a gusto contigo, quiero ser feliz contigo, quiero hacerte feliz, quiero que disfrutemos junto un cafecito, un vinito, lo que te guste, tu cervecita, quiero que disfrutemos un paseo, una película, algo que los dos gocen, la música clásica o la música de banda, como sea, ustedes dos. Quiero disfrutar mi vida a tu lado, estamos de camino al cielo y quiero disfrutar, quiero tener pedacitos de cielo a tu lado. Lo primero es, siéntense, ¿cuál es tu proyecto de vida? No es a ver qué sale, a ver si mañana le seguimos, a ver, porque en ese haber crece la inseguridad. Yo quiero disfrutar el momento presente, poniendo mi mente en clave de eternidad y poniendo mi mente en mi proyecto. Quiero estar bien contigo, quiero estar bien contigo. Lo primero es, siéntense a platicar. ¿Qué quieres? ¿Me quieres? Porque yo sí te quiero. No nos decimos eso ya. Dile, sí te quiero, quiero estar bien. No quiero tener una relación codependiente, o que mis emociones dependan de que tú estés de buenas o que seas perfecto. No, 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 eso no es saludable. Pero sí quiero vivir contigo, crecer contigo, crecer mucho. Hoy tengo estos planes y me gustaría que ellos platiquen, platiquen. Nos hace mucha falta platicar a los matrimonios. Ahí estamos los dos, cada quien en su pantalla. No platicamos. Tenemos que platicar un poquito más sobre todos de nuestros proyectos. Luego, ya que tú y él están seguros que tienen un proyecto de estar felices hasta el final y quieren, van a poner de su parte los dos, entonces reconoce que tus celos estorban a la relación. Reconoce que tus celos lo hacen infeliz, te hacen infeliz y que es algo en lo que tú tienes que trabajar. Trabaja en tus celos. Entonces, primero reconoce que los tiene. Segundo, investiga el origen de tus celos. Fíjate, puede haber una predisposición bioquímica cerebral, que eso es muy importante, bajos niveles de serotonina. Y ahorita te voy a decir cómo aumentar los niveles de serotonina de manera natural. Puede ser que haya una tendencia. Si tú has visto que en tu familia, tu papá es celoso, tu tío celoso, el abuelo celoso, tal celoso. Y además son los celos patológicos que han traído muchos problemas. Hay quienes están en la cárcel porque han matado debido a la celopatía. Se imaginaron que alguien estaba ahí y mataron, ¿no? Entonces, investiga si hay eso y probablemente haya un factor bioquímico muy importante, una predisposición que ya no depende tanto de tu voluntad, que es algo que trae ya tu cuerpo, ¿no? Entonces, puede haber esta causa. Si hay estos antecedentes, prepárate para aumentar los niveles de serotonina en tu cuerpo. Entonces, número uno, puede ser eso. Puede ser que tú tuviste ya una traición, hubo una relación, estabas enamorado, perdido, enamorada, perdida, y de pronto la infidelidad más atroz, la forma más grotesca que te enteraste, y eso te marca, ¿no? Eso la llamamos trauma. Es un golpe emocional tan fuerte que te lleva lastimado por la vida. Entonces, puede ser también que haya un antecedente que con esa persona o con otra, pero tú sufriste una traición, entonces estás todo el tiempo con ese miedo de ser traicionado. Puede ser algo más remoto, puede ser que desde tu infancia tú sufriste abandono. Un día tu papá, tu mamá se fue, no entendiste por qué. Algunos papás se van a trabajar y los hijos no entienden y simplemente les hace falta papá, ¿no? O mamá se fue, se fue con un nuevo novio, salió, pudiste tú haber sufrido un abandono y tú tienes un gran miedo de ser abandonado. O sea, busca las causas de tus celos. También puede deberse a una personalidad insegura, a que tú sientes que no eres suficiente para ser atractiva, para tener al lado de ti un hombre valioso y te sientes poca cosa y como que sientes que lo tienes que atrapar o tienes que cuidar para que no se vaya, lo cual es un pensamiento irracional. Tu esposo o tu esposa van a ser fieles porque te aman, porque tienen convicciones, porque tienen principios, pero no porque tú los vigiles. Incluso una persona te puede amar y todo y puede tener una caída, ¿eh? Es que esto es, esto puede suceder. Normalmente lo ideal es el amor, el amor debe ser fiel, el amor es total, se entrega, se dona y por amor tú haces cosas que te cuidas, ¿verdad? No voy a estar viendo lo que no me conviene porque, porque quiero cuidar mi amor, quiero cuidar mi relación, quiero cuidar mi proyecto de vida y tú tomas decisiones con las que tú proteges ese bonito valor de la fidelidad. Pero entonces, investiga las causas, ¿por qué soy celosa? Probablemente sí es tu inseguridad, sí es pensar que vales poquito, que cualquier otro puede ser más atractivo o atractiva para el otro. Entonces, en ese momento, si tú te estás dando cuenta que es tu inseguridad y lo reconoces, trabaja en ti. No, no pretendas que el otro cambie, ni uses toda tu energía para vigilarlo. Esa energía, es energía que te trae puras maldiciones, cosas malas. No estés vigilando, no vayas a buscar en su ropa, en su coche, no hueles el perfume, ¿no? A ver, habla con él sinceramente, oye, tengo sospecha de que tuviste una noche loca, ¿por qué? Pues porque hay mucha evidencia y eso me duele y siento que eso no contribuye a nuestro proyecto de una vida, de los dos felices hasta el final. Yo quiero ser fiel y te pido fidelidad. Sé muy sincera o sincero. Y el otro va a decir, por favor, quítate esas ideas de la cabeza, no hay nada, yo no te voy a faltar, tengo ese proyecto contigo, quiero estar bien contigo. O puedes decir, perdóname, me fui de fiesta, es verdad, tuve, tuve, pues, unas tentaciones, una debilidad, estuve bajo el efecto del alcohol, estoy arrepentido, furioso, enojado conmigo mismo, no quiero perderte con nada. Eso sería muy bueno, ¿no? El poderlo hablar, hablar. Ahora, la fidelidad se va a dar siempre, primero por tus propias convicciones, porque amas al otro y porque quieres la felicidad familiar. Ese es tu proyecto de vida. Si tienes un día una caída, eres un ser humano. Nosotros como creyentes vamos nos confesamos y yo digo mucho, tus pecados al confesor, tus pecados al confesor. Y tú como esposa o esposo del que cometió la infidelidad, tuvo una caída, di, a ver, sus pecados al confesor. El primero que ofendió fue a Dios. La ofensa más grave aquí es la ofensa que se hizo a Dios. A mí me ofende y esto no me gusta, pero podemos hablarlo si hay amor en esta relación, si tenemos un compromiso, si queremos llegar hasta el final juntos, lo hablamos, lo platicamos, lo superamos. No se trata de perdonar una infidelidad tras otra. No, la relación o es fiel o no puede funcionar. Fidelidad y confianza son básicas. Entonces tú regalas tu confianza y sigues adelante gozando el presente y dando toda tu energía no a vigilar al otro, sino a ser encantador, encantadora. Entonces si tú te das cuenta que hay un problema de infidelidad en ti, dedícate a tu crecimiento personal. Dedícate a ser la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Dedícate a darle a tu vida lo mejor. Yo quiero ser la mejor versión de mí para darle lo mejor al mundo y lo mejor también a quien más amo, a mi esposo, a mis hijos. No le voy a dar mis inseguridades, mis miedos, mis rencores, mis exabruptos, porque eso no mejora la relación, la empeora. Y entonces, ¿qué le voy a dar? Le voy a dar mi mejor versión. Entonces a partir de hoy, en lugar de estar pensando en dónde anda, con quién está, o estarle hablando por teléfono y amenazándolo y peleándome con él todo el tiempo, lo que voy a hacer es dedicar toda mi energía a ser la mejor versión de mí misma. Si eres mujer, tengo un libro precioso que se llama Despierta Mujer Dormida, en donde yo te propongo un proyecto de crecimiento personal. Es mi propio plan de vida, el mío, el personal, que yo lo comparto contigo y te digo, esta es una idea. De aquí tú, en tu personalidad, en tu historia, saca tus propias ideas y haz tu propio proyecto de vida. Precioso. Y tú empiezas a crecer en ti y eres la mejor versión de ti físicamente, exteriormente. Vuelvete increíblemente encantadora. Vuelvete segura de ti misma. Una persona segura de sí misma es automáticamente atractiva. Y yo digo que la principal fuente de seguridad es saber que Dios te habita, saber que Dios te hizo, saber que Dios se encanta en ti. Esa es la principal fuente de seguridad. Y una persona segura es atractiva. Entonces, tú di, yo soy lo suficientemente atractiva para mantener un hombre enamorado de mí por el resto de mi vida. Ahora, él te va a amar libremente. Yo no puedo forzar a otro a que me ame. Ese es un absurdo. Si amas a alguien, dice Rabindanath Tagore, si amas a alguien, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Si no lo hace, jamás lo fue. Ahora, yo, desde nuestra cosmovisión, nosotros tenemos el sacramento del matrimonio y hemos prometido un amor para siempre. ¿Es posible hacer una promesa? Sí, sí. Siempre que uses las gracias que te confiere el sacramento del matrimonio. Si tú estás casada, casado por el sacramento, en el momento de la crisis, invoca las gracias del sacramento. Pide a Dios que por el poder del sacramento del matrimonio te dé las virtudes necesarias para responder a esta crisis, para superar este escollo, este problema, para amarse más. Porque las dificultades en el matrimonio lo que nos traen es fortaleza para el amor, un amor más fuerte. Y nos amamos después de la bronca más que antes. Y un amor más puro, más bello. Porque ya reconoces las faltas, las debilidades del otro y aún así lo sigues amando. Cuando estabas enamorado solo veías lo bonito, ¿no? Ahora ves todo y sigues amando. Es precioso. Entonces, si tú estás casado por la iglesia, recurre al sacramento del matrimonio. Son cosas en las que no piensa el mundo moderno. El mundo moderno que se ha apartado de Dios no recurre a las ayudas sobrenaturales y pierde mucho. Si quieres que tus dones cobren vuelo, busca las ayudas del cielo. Y si tú estás casado con el sacramento del matrimonio, invoca a Dios con mucha fe que Él te dará todo lo necesario para enfrentar este problema y salir adelante crecidos y amándose más. Ahora, tú reconoces que eres celoso. Ya viste cuál es la causa, que puede ser de diferentes tipos. Ahora te vas a aplicar en sanar tus celos. O sea, la causa no es que el otro hace las cosas. Si tú actúas por lo que el otro hace, eso se llama codependencia. Tú no actúas libremente. Tú estás dependiendo de otro. Es como si tú fueses un sartén y el mango lo lleva el otro, ¿no? Eso se llama relación codependiente y no es amor. El amor sano quiere el bien del ser amado, propicia el bien del ser amado. Y no forza nada. El amor es totalmente libre, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer si tú ya te reconociste que eres una persona celosa? Si ya sabes que Él va a estar contigo no porque tú lo vigiles, no porque tú lo controles, no porque tú eres paranoico y entonces tienes que estar aquí. Eso no sería alimentar el amor. Sería forzar un capricho y eso no tiene nada que ver con la madurez emocional y con el amor verdadero. Entonces, si tú sabes que eres una persona celosa, proponte trabajar en ti de tal manera que vas a hacer la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Te vas a sentir mucho más seguro de ti y ya no vas a expresar cuando llegue el sentimiento. Llega el sentimiento de los celos, lo reconoces, estoy sintiendo celos, esto es mi problema, no quiero que afecte mi relación, cambio de tema. El método de ping pong, la bola de ping pong, tus ojos van con la bola a donde ella va. Tú dejas de ver lo que no quieres ver, cambias tu mirada. No quiero estar alucinando, obsesionado con esos pensamientos. Ya viene la vecina, ya sé que a la vecina la ve así o al vecino, y ahora hay de todo. Entonces, si tú sabes, ya te ha llegado este sentimiento, este pensamiento negativo que te hace ser celoso, celosa, en ese momento di, este pensamiento no lo quiero, me estorba a mi felicidad, a mi relación, no me sirve. Quiero dedicarme a mi crecimiento personal. Ahora, si hubiera algo químico y aún cuando no lo hubiera, estas recomendaciones son buenas para todos. Fíjate las recomendaciones que te voy a dar. Dicen que para aumentar los niveles de serotonina en tu cuerpo hay algunas acciones que debes hacer y que son muy convenientes. Entonces, ahí te va lo que nos dicen las neurociencias y que te van a servir en todos los aspectos de tu vida. Si eres una persona celosa, ya decide, te voy a cortar con esto y voy a hacer cosas para que yo deje de experimentar estos pensamientos obsesivos que me hacen daño. Número uno, come triptófano. Se oye muy rebombante. Come triptófano. ¿Qué significa? El triptófano es un aminoácido que está en ciertos alimentos. Entonces, ¿en dónde está? En las legumbres. Comer una dieta más rica en vegetales, en hoja verde, es muy importante. Y además comer pollo, leche, nueces, miel, tofu, soya y cacahuate. Son algunos alimentos que contienen triptófano. Entonces, acuérdate, si tú eres una persona celosa o celoso, come triptófano. Busca en los alimentos qué alimentos tienen triptófano. Yo ya te mencioné algunos y te conviene cambiar tu dieta porque aumentas los niveles de serotonina en sangre y por lo tanto tú tienes una mejor actitud frente a la vida. Conviene a todos que lo hagamos, pero especialmente si tienes un problema emocional. Aumenta la serotonina que está en sangre. ¿De acuerdo? Primero, comiendo triptófano. Repito algunos alimentos. Leche, nuez, legumbres en primer lugar, legumbres en primer lugar, miel, tofu, soya, cacahuate te ayudan a subir tu serotonina. Dos, reduce el estrés. ¿Cómo se puede reducir el estrés? Con la meditación, la oración, teniendo un programa de vida. Es precioso. Cuando tienes mil pendientes, te estresas porque sientes que no vas a sacarlo todo, ¿no? Es que tengo esto y esto y esto que hacer, tengo muchas cosas que hacer y que te vuelves loco, no acabas ninguna y bueno, ¿qué hay que hacer? Siéntate y hazte un plan. El lunes me dedico a esto, el martes a esto otro, el miércoles y no disparías. Ya con tu plan hecho, eso baja mucho los niveles de estrés. Entonces, tener horarios, tener agenda, es algo que ayuda mucho a mantener a raya el estrés y darte un tiempo diario para la meditación, la reflexión, la oración, es un tesoro que aumenta la serotonina en sangre y por tanto, te hace una persona más segura, más positiva, más alegre, más feliz. Número tres, aprovecha las horas de luz, muy importante. Si tienes que trabajar en casa, vete a donde hay una ventana. La luz de sol nos ayuda muchísimo en tiempos de confinamiento, todo el 2020, 2021, algunos hemos tenido que estar encerrados en una oficinita y la falta de luz nos afecta. Así es que, aprovecha las horas de luz. En verano, es especialmente fácil poder beneficiarse de la luz, aunque de varias formas podemos hacerlo en invierno, por ejemplo, dar paseos en la mañana, trabajar al lado de una ventana, realizar actividades al aire libre, esto nos ayuda a mejorar los niveles de serotonina. Entonces, esas caminatitas bajo la luz del sol convienen muchísimo. Ya está demostrado, 30 a 45 minutos diarios de movimiento, tienes que mover tu cuerpo, mejoran en todos los sentidos tu estado anímico y tú fortalecen tu sistema inmune. Entonces, somos seres seres atléticos y el exceso de comodidades hoy, esta vida cómoda que todos estamos llevando no nos ayuda en nada. Este aburguesamiento nos aleja de la vida virtuosa y nos aleja de la felicidad. Entonces, aprovecha las horas de luz, 4, activa tu cuerpo entre 30 y 45 minutos, muévete, que puede ser con una caminata, pero bien hecha, así arrastrando los pies, una caminata vigorosa. Número 5, esta me encanta, un cafecito, un cafecito por la mañana aumenta los niveles de serotonina. Café mañarerito, la cafeína dentro de los niveles normales, no exageradamente, ¿verdad? Influye en el aumento de serotonina en el cerebro y por lo tanto sobre la activación es efectivo por la mañana. Entonces, conviene ese aroma de café por la mañana, es algo delicioso y es una cosa que alimenta también el amor de pareja, ¿no? Tengo una cuñada hermosa que dice, yo estoy enamorada de mi güero por el café que hace cada mañana. Bueno, pues qué bonito, tener una tacita de café en la mañana aumenta tus niveles de serotonina. 6, regula las horas de sueño. El sueño es súper importante. Hay que dormir entre 7 horas, 7, 8 horas todos los días para poder descansar auténticamente. La falta de sueño o exceso de sueño van a tener efectos en nuestra conducta y este neurotransmisor disminuye la serotonina y esto, pues, nos hace más tristes, más irritables, tenemos menos propensión al buen humor y, bueno, lo que hay que hacer es aumentar la serotonina. La serotonina, además, es una hormona, le llaman la hormona de la felicidad o la hormona del buen humor. Esta hormona influye en nuestra felicidad y en otras funciones de nuestro cuerpo. Así que, mejorar la segregación de serotonina hará que mejoremos nuestra vida en general y que tengamos un estado de bienestar cotidiano. Entonces, fíjate, ¿qué tiene que ver con los celos? Pues, todo. Eres una persona celosa por las diferentes razones que ya te pude comentar, pero tú puedes ayudar a tu cuerpo bioquímicamente a tener una actitud más positiva y propositiva si aumentas los niveles de serotonina y hoy vimos algunas formas de lograrlo. Si eres una persona celosa, uno, reconocelo, dos, busca las causas, tres, decídete hacer un plan de mejora personal, cuatro, no vuelvas a expresar tus celos si eso implica ofender o lastimar a tu cónyuge. Cinco, evita en lo posible vigilarlo, celular, el coche, la ropa, es absurdo. El otro no te va a amar porque tú lo vigilas, el otro te va a amar porque te haces encantadora, encantadora, porque eres una persona única, porque se enamoró de ti y tú tienes muchas cosas muy buenas que a lo mejor por la rutina has ido perdiendo. Dicen que la que era una hada madrina, él se enamoró de ella, era como una hada madrina, hoy se volvió una bruja y un hombre al lado de una bruja pues no es feliz, ¿verdad? o el hombre, el que era un príncipe, hoy se volvió sapo y yo no quiero ya estar con un sapo. Si tú eres un hombre celoso, que ofendes a tu mujer, prepotente, cobarde, tienes que cambiar. Entonces, ya no expreses tus celos porque sabes que esa expresión enferma y lastima. No lo hagas, date cuenta que lo sientes, los sentimientos llegan, estoy celoso, me estoy sintiendo celoso, respiro hondo, Dios mío, ven a mí, ayúdame a crecer como persona, ayúdame a amar de verdad, ayúdame a no forzar el amor sino a darlo sin medida. Entonces, tú estás invocando la presencia de Dios en ti y eso te va a ayudar muchísimo a cambiar. conozco hombres y mujeres que han reconocido sus celos, no es fácil, los han reconocido y han acudido a ayuda. Si necesitas asistencia terapéutica, reconoce, acéptalo, quiero manejar mis emociones, en algo estoy atorado, atorada, esto no está bien, no me está gustando, quiero salir adelante y buscas un buen terapeuta que te ayude a ese manejo emocional. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un proyecto de vida, tú quieres ser feliz al lado de él o de ella hasta el final y si los celos se estorban, los celos los sano yo. No es el otro que tiene que cambiar o tiene que dejar de salir o tiene que vestirse como un saco para que nadie lo vea, no, soy yo quien tiene que ganar seguridad y que tiene que creer que valgo tanto lo suficiente como para mantener enamorada a mi mujer, enamorado al hombre de mi vida. ¿Vale? Entonces, quiero despedirme de la gran familia de FAM, que nos ha estado acompañando a lo largo de este espacio. Que Dios les bendiga, FAMFLIX. Vamos a invitar a muchos más a ser suscriptores porque tenemos que crecer, que se note que somos muchos los que queremos los contenidos de bendición para nuestro hogar. Suscríbete a FAM, que sale, aprovecha las ofertas, no es nada caro, lo caro es no tener buenos contenidos en nuestra mente y en nuestro corazón. Hasta pronto, familia de FAMFLIX. FAMFLIX. del poder de Dios en tu vida, llámame, dímelo, porque te voy a invitar. Ser testigo del amor de Dios es maravilloso y hay que contagiar a los demás. Si queremos que el mundo se llene de Cristo, tenemos que ser testigos de su amor. Y yo puedo decir, yo me alejé de Dios, perdí mi fe, pero Él no dejó de buscarme y cuando me encontró volví a Él con todo el corazón. Y yo te cuento el testimonio y eso fortalece tu fe también. Y si tú, por ejemplo, dejaste el alcohol, las drogas, la infidelidad, la lujuria, la depresión, la ansiedad por el poder de Dios, tú te conviertes en testigo del poder de Dios, testigo de esperanza. Si tú eres un testigo de esperanza, ven y compártelo con nosotros, dime por aquí el número a marcar déjame en WhatsApp, en el más 52 331 563 5744 lo voy a escribir también aquí, el número es más 52 331 563 5744 este es nuestro número de WhatsApp, ahí puedes decirme tengo un testimonio y ahorita con esta el stream ya, yo ya puedo conectarte aunque estés en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en España, donde quiera que estés, sería fabuloso que me digas, yo tengo este testimonio en vida, en vida Cristo, ha cambiado mi vida, ¿no? Y bonito compartirlo para que todos tengan esperanza, mi amor, tú llegó un punto en que ya no tenías esperanza, que quisiste quitarte la vida, quizá, pero Dios con su poder obró maravillas y cuando tú lo transmites, hay otros que se sanan, que se salvan, porque sólo Cristo sana, salva y libera, entonces, el que quiera compartirme ya lo sabe, los miércoles aquí tendremos testimonios de vida, y me voy con sus preguntas y comentarios, Dunia Preciosa, soy celosa, quiero dejar de serlo, vas a poder, Dunia, tu plan de vida, a crecer tú, a ser encantadora, vales mucho, preciosa, deja de ver lo que tu marido hace, no controles, porque eso está estorbando tu relación, dedícate a crecer como mujer, a llenarte de Dios, a encantarlo, disfruta el momento presente con él, cuando esté contigo, que la pase bien, olvídate de lo que pasó, de lo que dijo, déjalo atrás, no viene al caso y eso no enamora más al hombre, ¿sabes qué enamora a tu hombre? Tu sonrisa y tu actitud positiva, son de las cosas que más atraen al esposo, al hombre de tu vida, tu sonrisa y tu actitud positiva siempre, así es que, cultívalos, es por tu bien, ¿verdad? Y Itzel, Lupita, ¿cómo podemos recibir una respuesta tuya por aquí? Siempre son mis comentarios y no se responden. Ay, Itzel, voy a ver, yo no sé si terminando el tiempo, yo puedo darles respuesta y ustedes lo pueden ver, lo voy a investigar con mi querida Rebe, pero si hay una pregunta concreta, Itzel, házmela, házmela directo, y yo te la respondo ahorita, de hecho, a ver, me dicen cuál, se quedó sin respuesta, pero si tú tienes ahorita una pregunta y me la haces en este momento, en este momento te la respondo Itzel, ahorita mismo. Almita Guzmán, que Dios te bendiga, luego investiga, si lo puedo hacer después del programa, lo haré. Juanita Arellano, buenos días Lupita, que Dios te bendiga, Juanita Laurita, Itzel, hágale la pregunta a Lupita, si las contesta, solo hágalas, casi cuando empiece el tema y verá que la contesta, Laura, gracias hermosa Laura, eres una linda, Rocío, bendecido día, que Dios te bendiga, preciosa Paloma, cómo se sube el nivel de serotonina, ya vimos cómo, Paloma, espero que lo hayas escuchado todo, pero ya dijimos, come triptófano, que está en ciertos alimentos, investiga, yo te dije algunos de ellos, como el cacahuate, las legumbres, la leche, el pollo, la nuez, pero la soya, el tofu, busca en dónde está el triptófano, come triptófano, número dos, haz ejercicio, número tres, baja el estrés, eso significa más oración, más vida de reflexión y un programa, un calendario, un horario, eso ayuda muchísimo a bajar niveles de estrés, procura ser disciplinada y además de hacer ejercicio, dormir las horas correspondientes, las siete horas es ideal, por lo menos, entonces bueno, ya lo dijimos a lo largo del programa, Minerva, hay hombres golpeadores, groseros e infieles, esos hombres golpeadores, groseros e infieles, no los queremos Minerva, no los podemos tolerar, no debe ser, no lo quiere Dios, por amor de Dios, entendamos eso, no lo quiere Dios, Dios los ama a ellos, pero amar significa exigir, exigir lo mejor del otro, acuérdate de esta frase, me encanta repetirla, y la voy a poner en un curso que pronto tendremos al aire, que se llama Despierta Mujer Dormida, tus exigencias sin amor me desesperan, pero tu amor sin exigencias me disminuye, tenemos que ser víctimas sanas, y una víctima sana es decir, si utilizas un marido golpeador, grosero y fiel, si eso existe, tú eres una víctima, pero una víctima sana, le hace saber al victimario, que le está haciendo daño, y le dice, no más, tienes que poner límites Minerva, límites, yo te amo, y quiero una relación contigo para siempre, pero no con golpes, infidelidades y groserías, así no, no te permito que sigas así, si tú vas a seguir así, esto, aquí tiene que haber una separación, la iglesia católica, incluso habla de ella, en el punto 2383, del catecismo de la iglesia católica, búscalo, punto 2383, se habla de la necesidad de una aseveración, cuando hay peligro, para la integridad física o emocional, de una de las partes, si él es golpeador, olvídalo, golpes no, golpes no, Minerva, una vez me preguntaron, hasta cuándo soportar el maltrato, hasta cero, el maltrato, no, tenemos que decir, no, por favor, Minerva, tengo un libro que se llama, sin límites en tu vida, en donde enseño a poner límites, ¿no? ¿A qué me refiero sin límites? Es aspirar a la santidad, y nada más que a la santidad, y si yo aspiro a la santidad, yo sé poner límites claros, los límites me protegen, y me definen, si no pones límites, y hay maltrato, y hay grosería, eso está mal, y a tus hijos les estás dando el peor ejemplo, entonces Minerva, estos golpeadores, estos hombres golpeadores, groseros e infieles, se les pone un límite, que busquen ayuda, y en mi casa está abierta para ti, pero no con tus golpes, y con tus ofensas, para ti como ser humano, que quiere crecer, que quiere dar lo mejor de ti, aquí estoy yo, pero si no estás dispuesto, a reconocer que esto está mal, y a dejarlo, nosotros tenemos que separarnos, por el bien de nuestros hijos, y por el bien de los dos, Chely, Lupita, gracias por lo que me dices, Chely, Alicia, María Pablín, vamos a orar por María, Alicia con mucho gusto, Rosita, buenos días, bendiciones, buenísimo tema, gracias Romina, saludos desde Argentina, Romina, un saludo hasta Argentina, no sé en qué parte estás, yo conocí Buenos Aires, Bariloche, y bueno, estoy enamorada, me he quedado con ganas de ir, a esos paseos preciosos, al sur, 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 en la Patagonia, el cruce de ríos, o algo así, no me acuerdo, qué país más hermoso, qué país más bendecido, Argentina, tan influenciado por los italianitos, pues comen rico, bailan precioso, beben delicioso, bueno, felicidades Romina, saludos hasta Argentina, Claudia, eres celosa Claudita, qué bueno que lo aceptas, ese es el primer paso, ahora, vamos a ver por qué, y haz tu plan de crecimiento personal, vuélvete una mujer extraordinaria, la que Dios soñó, puedes hacerlo, toda tu energía, en lugar de estar vigilando, dedícala a tu crecimiento personal, y vete más guapa, físicamente, y llénate de más virtud, interiormente, embellecete, porque estás hecha para ser, corona de la creación, adorno de la creación, embellecete interiormente, con virtudes, y exteriormente, también, porque tenemos que ser lo mejor, en todos los aspectos, Claudita, que Dios te bendiga, Abby, que Dios te bendiga, también Leti, Lupita, saludos desde aquí, desde Guadalajara, Leti, pues un abrazo, saludos, y ahí veo la carita de un pequeñito, que debe ser motivo grande, para tu vida, soy soltera, y soy celosa, bueno, pues a corregirlo, Claudita, a crecer en lo personal, a crecer en seguridad, alimenta, aumenta tus niveles de serotonina, de manera natural, como ya te lo he indicado, hazte un plan de vida, de perfeccionamiento personal, incluye en tu calendario, la primera hora, fíjate, 20 minutos de oración, 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de planeación, una primera hora, bien vivida, una hora más temprano, levántate, y sé una campeona de la vida, averigua, conócete, cuáles son tus talentos, desarrollalos, se fecunda, dale a la vida, lo mejor que tienes, que puedes, Claudita, que puedes, y con Cristo contigo, mayoría aplastante, Cristo y yo, mayoría aplastante, decimos los cursillistas, te invito a que hagas un cursillo de cristiandad, Claudita, habla a los de cursillos de cristiandad, y vive un cursillo, te va a encantar, lo recomiendo para todo el mundo, háblenle a mi amigo Edgar, porque Edgar organiza cursillos de cristiandad, aquí en Guadalajara, pero él les puede dar informes, en otras partes del mundo, creo yo, háblenle a Edgar, el número es más cincuenta y dos, tres, tres, uno, cuatro, seis, siete, ocho, siete, seis, seis, lo repito, más cincuenta y dos, tres, uno, cuatro, seis, siete, ocho, seis, seis, cursillos de cristiandad, que a todos nos vienen bien, porque vivimos de colores, si tengo entre los que me ven ahorita, hermanos de cursillos, mandenme un mensajito, y a vivir de colores, ¿vale? Sandrita, saludos desde Luisiana, saludos hasta Luisiana, Sandra hermosa, que Dios te bendiga, Mine, Minerva me dice, a veces los celos son, porque hay hombres infieles, y ya no les tienes confianza, sí, Minerva, pero no te quedes instalada en el pasado, hay hombres fieles, hay hombres maravillosos, hay hombres que te merecen, y tú eres una mujer maravillosa, supongo, que quieres ser fiel, y quieres lo mismo de regreso, entonces pasa en tu corazón, de cara a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a tener a mi lado a un gran hombre, a San José, de hecho, va a haber un programa muy bueno aquí, en Valora Radio, a las 3 de la tarde, Ivonne, Lucibonne Ream, hermosa mujer, va a entrevistar a Fray Nelson Medina, a quien yo admiro muchísimo, estoy feliz de esta entrevista, y el tema es, ¿quieres un San José? aquí está, como lo puedes conseguir, ¿quieres un hombre extraordinario, virtuoso, que te cuide, que te ame, que te dé tu lugar? primero, piensa, ¿qué estás dispuesta a dar? ¿tú quieres ser una mujer encantadora, virtuosa, que consienta, llame a un hombre? Porque bueno, queremos mucho, pero tenemos que estar dispuestas a dar mucho, ¿eh? si estamos listas para eso, hay que pedirle a Dios un San José, y sí, miren, lo podemos conseguir, vean este programa, 3 de la tarde, no sé si va a ser martes o miércoles, pero hay que verlo en Valora Radio, y escuchen todos los extraordinarios consejos, que va a tener para nosotros, Fray Nelson Medina, gran programa, 3 de la tarde, con Lucibonne y Fray Nelson Medina, y si algún hombre infiel ya te falló, no pienses que todos son iguales, no es así, hay muchos hombres tipazos, hoy el feminismo radical, creo que nos ha hecho ver a los hombres como los enemigos, y no, hay hombres maravillosos, maravillosos, yo pienso en mi papá, en mi esposo, en mi hermano, en mi hijo, los hombres que tengo cerca, y bueno, no tengo más que admiración y respeto para ellos, y yo sé que no son los únicos, hay muchos hombres increíblemente maravillosos, no te ciegues, ni pienses todos son iguales, ni te quedes con esa decepción, Sandra Díaz, que Dios te bendiga, Juanita Arellano, ¿qué hacer cuando en este momento te engaña con otra, y lo niega, y te humilla, te ignora, no te toma en cuenta en nada, ni quiere comer contigo, ni salir contigo, por favor Lupita, eres casada por la iglesia, y con tus hijos se lleva bien, Juanita, deja de ser celosa, ¿por qué? Mira, yo tengo un CD, es un audiolibro, que se llama, Infidelidad, una realidad que nos rebasa, consíguelo en Amazon, o te lo hace llegar David, ahorita te digo cómo conseguirlo, Infidelidad, una realidad que nos rebasa, es un audiolibro, te incidí, en donde yo explico muy bien qué pasa, cuando tú le dices al otro, andas con una mujer, y el otro te dice no, no, y aunque a lo mejor tú tienes evidencia, o a lo mejor tú puedes jurar que sí, si el otro dice que no, es porque no quiere perder a su familia, un hombre que ya no te ama, te va a decir sí, y es lo mejor que me ha pasado, y qué, cómo le hacemos, o te aguantas, o me voy, o qué, el hombre que ya acabó de estar, acabó de estar, pero si él cometió un error, hay chismes, lo que sea, pero a ti te dice no hay nadie, yo mi consejo es, cómpraselo, créselo, porque si no lo crees, y no haces de tu hogar, un hogar encantador, él acabará yéndose con alguien, porque tú te haces odiosa, y no te has dado cuenta, qué ganas de un hombre, de llegar a una casa, donde la mujer está de jeta, reclamando todo el tiempo, mandando en directas todo el tiempo, a quién le dan ganas, de estar en su casa así, pero si tú en cambio, le admiras, le das tu confianza, le dices va, te quiero creer, vamos a echarle ganas, quiero un matrimonio más bonito, tú eres creativa, tú eres ingeniosa, tú le propones cosas, tú estás increíble, cuando él llega, la pasan a gusto, ven la película, que les encanta, lo acompañas al fútbol, qué sé yo, es que mujeres, hagamos también nuestra parte, estoy de acuerdo, que ellos hagan la suya, de hecho voy a hacer un programa, para ellos, para que nos consientan a nosotros, lo prometo, pero creo de corazón, que cada uno de nosotros, tiene responsabilidades, y creo sinceramente, que si ella te dijo, no ando con nadie, y tú sigues celándolo, y diciéndole que es un mentiroso, como para qué, qué pretendes, acusarlo, que todo el mundo se dé cuenta, que es el malo, pues no te está moviendo el amor, te está moviendo inseguridad, te está moviendo otra cosa, si tú no amas, si quieres una familia bonita, entonces, cómprasela, es lo que yo, así puse ese término, cómprasela, hombre, créesela, él no quiere perder a su familia, si la regó, la regó, ahora, tú quieres hacer de tu hogar, un hogar como Dios manda, pidele a Dios ayuda, sé creativa, sé original, crece como mujer, dedícate mucho a tu crecimiento personal, invítalo, sin imponer, pero invítalo, vamos a un cursillo, vamos a un retiro, invítalo, haz tú el cursillo de cristiandad, hoy ha sido como el regalo que Dios nos manda, haz tú, y cómprasela, es decir, dices que no, eres infiel, pa, te lo voy a creer, ahora vamos a construir un hogar bonito, y yo le voy a echar todos los kilos, y quiero contar contigo, si él ya se va, acuérdate de este principio, el tiempo se me va, el hombre está, donde se siente admirado, si no lo admiran en su casa, va a estar en otro lado, si lo admiran en su trabajo, en su trabajo todo el tiempo, si lo admira su mamá, con su mamita come todos los días, si lo admiran sus cuates borrachos, con los borrachitos, se encontrará, el hombre está, donde se siente admirado, lo mejor que podemos hacer, para que el hombre esté en casa, es admirarlo en casa, es decirle que es nuestro campeón, esposa e hijos, y el hombre estará feliz, en el mejor lugar del mundo para estar, que es su casa, ahí tenemos mucho que hacer, preciosas, Juanita Ariano, te mando un fuerte abrazo, y Melda, Lupita, buenos días, pasé por eso de tener celos enfermos, y eso no es tener vida, uno vive un infierno total, tenemos que buscar ayuda, y con la ayuda de Dios, poniendo de nuestra parte, todo es posible, con esto cerramos, y Melda, toda la razón, con la ayuda de Dios, buscando ayuda profesional, esto nos va a ayudar muchísimo, pero el primer paso es reconocer, ¿de acuerdo? Tengo que despedirme, Tony, hay muchísimos más comentarios, que miren, el tiempo no me da, voy a investigar, si yo puedo, después de apagar, el stream ya, contestar sus, sus mensajes, si puedo, y ustedes lo pueden ver, pues lo hacemos, si no, pues a ver, que Dios me ayude, pero los límites del tiempo no me dan, les mando un fuerte abrazo, les invito a que juntos recemos, el Angelus, y que pongamos, a los pies, de Jesús, con la intercesión de María, todas sus intercesiones, sus nombres, todos los que aparecen aquí, están a los pies, de nuestro Señor, en nuestra capillita de Valora, hay que imprimirlos, hay que mandarlos, en eso estamos, y les agradecemos infinitamente, que nos acompañen, hasta muy pronto, el día de mañana, voy a atender al Padre Nibardo, recuerden, estudiamos la palabra de Dios, del próximo domingo, pero muchos son los que me comentan, que les encanta, así es que no se lo pierdan, hasta muy pronto familia, esto fue, desde el corazón, gracias.